Lo que me es lo agradable es que forma una piña morzallera. Muchas gracias a todos. Y a los padres, la tabla chocó, donde hermanos les gracias por cuidarnos y mimarnos a la torre de uno y a mí. Es el sentir muy afortunada es que me loco a ti, a esta imagen, a vosotros. Agradezco a nuestras familias el cariño que siempre entre vosotros.